Muchísimas gracias Silvia por esta presentación. Es que ricasco a todo el mundo, a los organizadores. Cuando mi querida amiga María Ollanguren me llamó para participar, sabe que enseguida le dije que con entusiasmo, con mucho gusto. Estoy afectivamente unido a Guernica Gogoratus desde los comienzos, hace mucho tiempo. Y tengo ahora mismo en mi memoria, en mi corazón, a mi querido amigo Juan Gutiérrez. Hemos pasado tantos momentos, María, tan bonitos. Y también, Vitoria, tengo muy buen recuerdo de algunas intervenciones allí. Así que agradezco de corazón. Voy a tratar de complementar, para que abramos luego el coloquio, lo que ha planteado Tika, de enorme fuerza, y las dos visiones desde Utrecht y Granollers. Desde, como decías muy bien Silvia, desde Madrid. Creo que es María Ormachea la que va a ayudarme con el PowerPoint. Si puedes, María, irlo colocando, por favor, para que vean todas, un poco, los tres puntos que voy a tratar de hilar. Puedes pasar la primera, por favor, para ver un poco el guión de exposición. Voy a exponer brevísimamente tres grandes experiencias. Digo grandes, pues son muy significativas, de más a menos. Pero primero me dedicaré unos minutos, como mínimo, al plan estratégico de derechos humanos del Ayuntamiento de Madrid, que tuvo lugar en la anterior legislatura. Después pasaré a los trabajos que estamos desarrollando y que ha mencionado María y también Tika sobre diagnósticos de violencias urbanas y en el momento en que estamos ahora. También en Madrid, me referiré solo a la parte de Madrid. Y luego, finalmente, si creo que os puede interesar mucho, lo hablé con María y decía que esto era importante para el foro, que es el proyecto que llevamos desarrollando ya desde el año 2010 en 36 barrios de alta multiculturalidad de todo el Estado y, sobre todo, en cinco de la capital, de Madrid. Los puntos comunes de las tres experiencias me voy a basar sobre todo en dos aspectos. La necesidad de una fundamentación conceptual adecuada, la teoría, y, en segundo lugar, la metodología participativa, cómo la logramos o cómo la impulsamos. Esos dos. Un tema de enfoque teórico-conceptual y un tema de metodología. En las tres experiencias, también quisiera señalar una característica muy común y es que ha habido una participación directa, intensiva, de la universidad. La universidad donde trabajo, queremos ser una universidad abierta, implicada con la sociedad. Entonces, aquí hay mucha labor universitaria con la sociedad civil. Pasa, por favor, María. Os digo algunas cuestiones claves de aquel plan estratégico. Bueno, formó parte del plan de acción de gobierno del Ayuntamiento de Madrid al entrar Emanuela Carmena como alcaldesa y sus equipos en el año 2015. Ahí se tomó la decisión de que en el plan de acción de gobierno tendríamos una… ¿Me pasa, Andrea, una nota? Vale, perfecto. Gracias, Andrea. Bien, ahí se tomó esa decisión y el enfoque del plan era un enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad. Esto es importante. Se vinculó los derechos humanos y la planificación del trabajo por los derechos humanos, por supuesto, a la perspectiva de género, el enfoque de género, pero también, y está muy presente en el plan, a la interseccionalidad, tomándola de la convención de la eliminación contra toda forma de discriminación contra las mujeres del año 2010. Ese concepto que ahí hay ya de interseccionalidad, que una vez más es otro producto del movimiento feminista, del reconocimiento de derechos de las mujeres, se tomó como base conceptual, operativa en el propio plan. Bueno, desde el año… Desde finales del 2015 tuvo lugar un proceso participativo con la alcaldesa al frente, los concejales, las áreas municipales, pero sobre todo de sociedad civil. Participaron 1.993 personas en aquel proceso. Hubo 398 entidades de la capital que dieron ideas, aportaron desde la diversidad funcional, desde los migrantes, los refugiados, los sin techo, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvimos 110 reuniones, muchas de ellas tipo taller, y todo lo coordinó Itzia Rui Jiménez, que fue en su tiempo presidente de la Administración Internacional, colega de la Universidad Autónoma, jurista, experta en derechos humanos y gran amiga. Se hicieron varias encuestas y todo aquello coronó en un documento aprobado en el Pleno Municipal, donde se señalan dos aspectos. Uno, las carencias. Hay toda una reflexión sobre qué le falta a Madrid, a la luz de los derechos humanos. Es todo un diagnóstico, por decirlo así. Y luego el punto muy interesante eran qué recursos dentro de las competencias municipales propias se tenían para poder abordar eso. Entonces, todas las secciones tienen dos partes. Una, de acción directa municipal, porque caen sus competencias, compromisos municipales con cientos de medidas, pero también hay instancias. Hay siempre un punto de, se insta a la comunidad autónoma, se insta al gobierno, se insta a Europa, etcétera. Esos dos elementos me parecen interesantes. La estructura, obviamente, hay un marco, pero no solo normativo, desde la declaración del 48, etcétera, sino estratégico. Hay una estrategia de trabajo por los derechos humanos. Y luego se ubicaron seis secciones. Las tengo aquí. Las he traído para poderlas mostrar. Este es el documento del plan, si se ve en pantalla. Y está dividido en seis grandes secciones. Este es el plan. Y, bueno, pues la primera sección es una ciudad que contribuye a garantizar los derechos civiles y políticos. Una ciudad comprometida contra la discriminación y las violencias, etcétera. La tercera, una ciudad que contribuye a garantizar los derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales, y van todos los derechos, etcétera. Y en cada sección hay una serie de ámbitos, una serie de metas, hasta 22, y en cada meta múltiples compromisos de distintos sujetos. Pero el ayuntamiento explicitando qué iba a hacer. Y este breve comentario es para decirlo. A mí, personalmente, trabajé mucho en aquello, lo que más me gustó fueron varias cosas. Primero, se creó una oficina de derechos humanos vinculada directamente a la alcaldía en la figura del tercer tenente de alcalde, Mauricio Valiente, gran activista de los derechos humanos y de la Fundación CEAR, etcétera. La oficina tenía personal contratado y al cargo un profesor experto, Rafael Escudero, de la Carlos III, jurista, que tuvo licencia de la universidad para dedicarse plenamente a esto. Había recursos con una oficina. Después teníamos el foro de derechos humanos, donde nos veíamos mensualmente 66 entidades. El foro estaba organizado en cinco meses de trabajo. Cuando se eligió quiénes estarían en el foro, yo le decía al concejal, al tenente alcalde, Mauricio, nos metemos, va a haber aquí cientos. Esto es ingobernable. Y dijo, no, Carlos, no seremos tanto porque solo se está en el foro para trabajar. Es decir, en el foro no hay representatividad ninguna. No se representa a nadie. Solo se está ahí si se va a estar en una comisión de trabajo. Efectivamente, solo 66 nos pusimos a trabajar en cinco comisiones, en mesas de trabajo. A mí me tocó la de laicidad. Me tocó mediar como mediador durante 16 meses entre 14 personas pertenecientes a los Baha'i, a Justicia y Paz, a los musulmanes de distintas líneas y a los laicos. Europa laica, Madrid laica, estaba el mundo ateo, el mundo agnóstico, en aquellas dificilísimas sesiones. Después de 16 meses, logramos un documento aprobado en pleno municipal de criterios para la gestión de la diversidad religiosa en Madrid, de forma democrática, y nos basamos en las disposiciones del Tribunal Constitucional Español de que laicidad positiva, como dice el Tribunal, es lo mismo que a confesionalidad de la Constitución. Aquello fue muy difícil. ¿Por qué cuento todo esto? Primero, porque es algo importante y está a vuestra disposición y nos debemos basar en aquellos trabajos. Pero segundo, porque, si no recuerdo mal, el alcalde actual tardó tres días en anular todo aquello. Yo creo que este sí es un dato importante en el trabajo por los derechos humanos en las ciudades, que es la voluntad política e institucional o no, y cómo se entiendan estas cuestiones. Lo que, y acabo mi exposición con una pequeña anécdota, pero que es tan significativa que debo relatarla, ¿no? Y es que el término con el que se refirieron a la anulación de la oficina, el foro, el plan, las mesas, etc., fue con la de un chiringuito de Manuela Carmena. Entonces, bueno, yo creo que hay que reivindicar que en estos temas, como ha dicho antes Tika, absolutamente claves para la calidad de vida de todos nosotras y de la humanidad, lo que no se puede, lo que es intolerable, voy a emplear esa expresión, es llamar esto un chiringuito. Se puede tener otra política. Esa es la democracia, entra un nuevo gobierno municipal y tiene otra línea. Perfecto. Nada, ni loxta, no pasa nada. De chiringuito, nada. De chiringuito, nada. Se me ha olvidado decir lo que a mí más me gusta de todo, y es lo que se llamaban programas operativos. Los programas operativos eran unas fichas que la alcaldía mandaba a cada área para que cada área, limpieza, formación municipal, Madrid tiene 28.000 funcionarios municipales, 28.000, limpieza, es una metrópoli, capital, etc. Bueno, todo área tenía que decir en qué le beneficiaba el marco general de derechos humanos, de qué le servía en su acción y en qué se comprometía. Aquello fue una labor absolutamente impresionante de compromisos desde las distintas áreas. Y aquí tenemos un elemento clave en política de derechos humanos, que es la transversalidad. Y una forma es colgarla lo más arriba posible de la estructura municipal, pero ubicar programas operativos de qué aporta cada área, sea la que sea. Todo el mundo puede aportar. De hecho, tuvimos entonces una de las ideas fuerza era el dar sentido profesional a lo que cada cual hace, esté uno donde esté, en la vida municipal. Se puede, los derechos humanos son universales y se puede aportar desde la atención al ciudadano, pero también desde presupuestos o desde limpieza, en todas partes. Bueno, paso, por favor, María. Vamos a ver cómo en ese ambiente hicimos una segunda, fue coincidió también con aquella delegación. Por favor, la siguiente, muy brevemente, que creo que voy más de tiempo. Es la siguiente, diagnóstico participativo sobre violencias urbanas. Ya lo han mencionado, Etika estuvo en esto desde el principio. Estamos en el primer foro mundial del año 2017, luego vendría el segundo, y efectivamente ahora ya está en marcha el tercero en México. En aquel contexto, la alcaldesa Manana Carmena, muy en relación con Ana Hidalgo de París y otras alcaldesas del mundo, se convocó a aquello. Aipaz recibió el encargo de darle diseño y fundamento, y se hizo una nota conceptual espléndida de varios colegas, yo no estuve en aquello, estuvo, por ejemplo, Etika y otros colegas de Aipaz, y es una nota conceptual que hay que utilizarla, mantenerla, y a nosotros nos vino de maravilla cuando el Ayuntamiento de Madrid nos encargó que hiciéramos un diagnóstico de violencias. Eso se hizo en relación con el Ayuntamiento, con Aipaz, y el Instituto de Mospaz puso el equipo, que creo que está hoy conectada Elena Bosquiero, que fue antropóloga, miembro de Demos Paz, y que fue la coordinadora de todo aquel equipo de siete personas y catorce coloquiadores. Bueno, con lo cual, deciros que se inició una línea de trabajo para Demos Paz, que ya llevamos cuatro años en el tema, con un diagnóstico. Los objetivos de ese diagnóstico tuvieron que ser reformulados sobre la práctica, sobre la investigación participativa, porque nos dimos cuenta pronto de que ahí sí que me parece que la aportación que ha hecho Etika es de una enorme validez en muchos puntos, pero una es que no podemos abordar todo. Y eso fue efectivamente, Etika, lo que nos pasó. Empezamos a abordar todo. Yo me acuerdo que hice una tipología, no tipología, una lista de 24 violencias urbanas en Madrid. Es que aquello era... Pero no solo eso, es que al empezar a abordar dónde, a quiénes, víctimas, etcétera, cada una de ellas participativamente, el problema fue que apareció una imagen de ciudad que eso no era Madrid. Madrid, bueno, no sé. Hoy mismo, tres millones, cien mil personas, ahora con la pandemia menos, pero van a salir a la calle y, bueno, realmente hay una cantidad de elementos favorables y positivos enormes. Entonces, eso nos llevó a, sobre la marcha, a hacer el diagnóstico no solo de las violencias existentes, sino a empezar a trabajar, que no lo pudimos llevar en segunda etapa, a empezar a trabajar lo que denominamos entonces patrimonio de paz. Bueno, brevemente, yo lo que quisiera enseñar de esta experiencia es, una, la necesidad de fundamentación conceptual. Ahí nosotros, los puse ahora en las jornadas de AIPAD, nos vino muy bien resolver un problema, y es que, con un concepto, y es que veíamos que la violencia directa, o la estructural, o la simbólica, la ideológica, etcétera, se daba en la mano, se daba en la mano a la hora de abordar, por ejemplo, las violencias de género. Había muchos elementos de distintos tipos de violencia. No había que estructurar el diagnóstico por tipos de violencia, sino por grandes asuntos. Por eso, insisto, creo que TICA ha dado una pista con ocho elementos muy importantes. Nosotros, en aquel momento, también identificamos ocho, pero lo que llamamos nudos críticos. Nudos críticos. Esto viene de una metodología de participación, de planificación crítica en Colombia. Brevemente leo la definición. En aquel informe, el nudo crítico son factores o fenómenos sociales que actúan como causa de una multiplicidad de efectos y problemáticas. Están en el corazón de muchos elementos, que son transversales a las principales violencias urbanas detectadas. Tienen un componente no específico, sino muy transversal, y que por esos motivos adquieren relevancia prioritaria intervenir sobre ellos para lograr un mayor impacto de las políticas de paz a implementar. Entonces, no voy a cansaros con ello, pero me anoté brevemente, los enumero, porque vamos a trabajar juntos ahora para ver de qué pueden estos diagnósticos poder ayudar en otras ciudades. Primero, el acceso. La palabra acceso a los derechos. A los derechos y a los recursos. Es decir, el derecho a la ciudad. Que efectivamente, como se ha planteado, no es algo así dado por hecho, sino incluso utópico. Hay unas diferencias y desigualdades enormes. Luego estaban todos los desequilibrios territoriales que se han denominado en las intervenciones anteriores socioespaciales. Hay una desigualdad territorial que lleva a que en algunos lugares de Madrid la esperanza de vida es cuatro puntos superior a otros. Cuatro puntos. Esto parece en países diferentes. La vivienda. La vivienda, el alojamiento, hay que ver ahora justo con la tragedia e injusticia de Badalona, se ha vuelto a poner de manifiesto como los hacinamientos, la infravivienda, etcétera, etcétera. Es foco no de violencias directas, sino de todo tipo. Estigmatizaciones. Luego, los espacios públicos, parques, plazas, las relaciones conflictivas. Luego, todo el discurso y práctica de intolerancia y odio de muy distinto calado en la ciudad. Desde intolerancia y odio político de extrema derecha a otros. Luego, un tema que salía interesantísimo es la conexión de la ciudadanía con la administración. Las ventanillas de la administración, ahí hay muchísimo que mejorar en derechos humanos. Y el tema de la movilidad, transporte, seguridad a las mujeres y de otros sujetos, diversidad funcional, etcétera. El tema de la movilidad es un factor crítico en las ciudades. Bueno, yo tengo que acabar de deciros que eso respecto a Madrid, que afortunadamente aquel encargo de AIPAD, Ayuntamiento, tuvo una fase segunda fantástica y fue el trabajo con el PNUD Art, con el Programa de Articulación de Naciones Unidas, que se ha mencionado ya, y eso nos llevó a poder comparar la realidad de Madrid y la metodología participativa con una ciudad de Cabo Verde, Praia, otra de, bueno, el propio Montelideo, capital de Uruguay, y también Sucre en Bolivia. Eso fue fantástico, porque fue internacionalizar la discusión, pero, pero, para poder comparar ciudades, no podemos comparar y poder generalizar, no podemos comparar rasgos formales, número de tal, número de cual, sino que hay que ver una estructura. Eso es lo que intentamos con aquel proyecto, disponer de ocho nudos críticos, y la reflexión, claro, fue muy interesante, tomar esos nudos y otros y aplicarlos a un contexto como Praia, completamente diferente, Montevideo o Sucre. De ahí salieron muchas perspectivas y lo que estamos ahora justo en una fase muy interesante, vinculada precisamente a los trabajos que Ana Barrero, Ticafón, etcétera, están haciendo con vosotros, Alba, en Granollers, con la red de alcaldes. Ahora, la idea potente es no quedarnos en los diagnósticos, que era lo que hacíamos, sino ir a los planes de acción, como se ha dicho. Y estamos ahora, pues, cerrando un acuerdo de nuevo con PNUD para poder trabajar junto con el Ayuntamiento de Granollers y la propiedad Tica, va a estar en esto, Ana Barrero, y todo un equipo vamos a ponernos a trabajar en otras ciudades sobre esta perspectiva. Y, finalmente, unas palabras para el tercer punto. No sé, Andreas, que tengo dos minutos, tres, podría, que no me estoy midiendo yo los tiempos. ¿Puedes, María, poner la tercera? Sin problema. Dos minutos, tres, por favor, si puede ser. Sería, el siguiente sería, bien. Bueno, aquí lo voy a pasar un poco peor, pero tengo hecho una síntesis de la síntesis porque este sí, este es, en Madrid, como es parte de una red de barrios y de distritos que estamos asociados en algo que empezó hace diez años y quería poner énfasis en algún punto para hacerlo breve. Esta es la tercera experiencia. Hemos hablado de un plan de derechos humanos, hemos hablado de unos diagnósticos que están dando mucho. Y la tercera experiencia también con mucho fundamento conceptual, pero también con metodología participativa, que son los dos aspectos que voy a reseñar, es esto, es un macro proyecto de intervención comunitaria intercultural en el País Vasco, sobre todo, los barrios de Bilbao, de Iriravarri y Ametzoa, son los que están representando a los CADI en toda esta red, en once comunidades autónomas. Permitirme aquí los puntos que no creo que, vamos, no hay tiempo ni tengo aquí las publicaciones, cualquiera de los que estéis interesados yo os mando las publicaciones de este proyecto y ya. ¿Qué quisiera señalar en este foro de derechos humanos y ciudad? Lo primero, el enfoque conceptual del proyecto y su objetivo es promover la convivencia ciudadana intercultural. Interculturalidad no en el sentido multicultural, sino más allá, por supuesto en el sentido multicultural, pero entendiendo por interculturalismo el énfasis en lo común, la creación de espacios de interacción, lo que llamamos en el proyecto con Jean-Paul Lederach, gran amigo de Gernicago, Goratus, Lederach le ha puesto el nombre maravilloso de espacios, diálogos y relaciones improbables, improbables. Lo que hacemos es barrio a barrio facilitar mediadoramente que representantes políticos, profesionales y técnicos y ciudadanos tengan espacios de encuentro donde trabajar conjuntamente. Interculturalidad en el sentido de inter, no solo respeto a la diversidad, sino aprovechamiento de la diversidad para los proyectos comunes de ciudad, uno de ellos los derechos humanos. El énfasis ciudadano es importante, lo que une a los barrios no hemos puesto el acento en esto es la torre de Babel, cuántas culturas hay aquí, hay que ver cuánta diversidad hay, hemos tratado, una cosa es el respeto a la diversidad, absolutamente fundamental, y otra cosa es el llamado diferencialismo, que es la exageración de las diferencias. ¿Qué es lo que une? ¿Cuál es el marco común de lugares como la Cañada Real donde hay gitanos españoles, gitanos portugueses, gitanos rumanos, musulmanes de muy diferentes tipos y gente de todo tipo? ¿Qué es lo que une a la Cañada Real? Pues el barrio, el barrio, que son vecinos y vecinas. El proyecto enfatiza los roles comunes que los sintetizamos en ciudadanía democrática. Se es persona, como decía antes Tika, no necesitamos muchos más requisitos, personas, personas, refugiados, migrantes, personas, y personas que son ciudadanos, es decir, ejercen sus derechos y cumplen sus obligaciones, y pertenecen, la categoría de pertenencias clave en el proyecto, pertenecen a muchas cosas, pero también al barrio, también al territorio. Así que, convivencia ciudadana. Y el concepto principal es convivencia y les dije, preparando esta sesión a los colegas, que estoy muy contento de decirlo hoy en Vitoria, y es que es un marco teórico que formule ya en el año 95, distinguiendo tres modos de sociabilidad. Convivencia, coexistencia y hostilidad. Hay que estar contra toda hostilidad. La coexistencia es estar juntos en el mismo espacio y tiempo, sin apenas relación y sin agresión, y la coexistencia es positiva, pero si no se trabaja lo exigente de la convivencia, la coexistencia es pan para hoy, hambre para mañana. Puede acabar en hostilidad, sobre todo si los pirómanos mediáticos y políticos la azuzan. Si solo se coexiste, podemos acabar en graves hostilidades. Hay que convivir. ¿Qué aporta la convivencia que no tiene la coexistencia? Aporta relación, aporta conflicto. La convivencia es tensión, es gestión pacífica de la tensión, aporta actitudes de respeto y de inclusión, aporta valores compartidos, aporta mucho que no está en la coexistencia. Bien, yo a esto llegué tras analizar 18 lenguas y mi sorpresa fue que en castellano, catalán, gallego y sobre todo euskera había una sutil pero importante distinción entre convivir y coexistir. Me ratifiqué en esta idea cuando vi que en francés y en inglés no es fácil. Me han presentado muchas veces como el director del observatorio de la Pacific Coexistencia. Y yo he dicho por Europa muchísimas veces es not pacífica coexistence, es convivencia, es more, no es solo una pacífica coexistencia. Y ellos me dicen es que queremos decir con pacífica coexistencia lo que usted dice con convivencia. Al final parece que es más lógico decir to live together with o en francés no decir cohabitación sino convivialite. Permitidme acabaría en euskera muy justo hasta mañana lo he encontrado y los traductores me dirán pero bueno cuando consulté a mis colegas vascos y a los diccionarios escribí lo siguiente en vasco o euskera se diferencia entre las acepciones de convivencia se puede decir por ejemplo visiquidetazum se puede decir el carriquen visitze se puede decir visiquidetza etcétera etcétera pero es distinto a decir en coexistencia aproximadamente sería pues bateraco existencia aldiberean isate gote aldibereco isate a mí el que en algunos valles las acevitarras distingan en su lengua una cosa es estar en ese lugar y te conozco eso es una cosa y otra cosa es estás en este lugar y me relaciono contigo y eso es convivir convivir es relacionarse ciudadanía es relación entre libres e iguales interculturalidad es relacionarse el énfasis en la en la lucha por los derechos humanos no es sólo la conculcación de un derecho a tal persona es que relaciones se van a generar en las ciudades como Vitoria u otras para que los derechos humanos imperen y nos podamos poner a su sombra y metodológicamente el proyecto es muy participativo y como me insistieron en esto y siento hemos generado gracias a nuestro asesor Marco Marchioni tristemente fallecido hace meses una teoría de la participación nueva que funciona que funciona estamos muy contentos hemos superado la fase de es que la gente no participa siempre somos los mismos algo estaba pasando en los barrios para que supiéramos que las cosas empezaban muy fuerte y luego acababan en poco se iba a menos somos cuatro gatos siempre los mismos etcétera ¿qué pasaba? entonces la teoría de la participación se llama teoría de los tres círculos y como trabajamos en los barrios es un primer círculo de implicados en cada barrio hay 15 12 20 personas de diferentes de la administración pública de la sociedad civil de las fundaciones del activismo y forman lo que llamamos el núcleo y este núcleo son personas que se llevan bien si tienen problemas lo resuelven ahí dentro y tienen muy claro aquí viene la clave tienen muy claro el proceso no el proyecto no el proyecto el proyecto sirve al proceso el proceso es longitudinal es de largo aliento no lo controla nadie el proyecto sí hay proyectos concretos en las ciudades pero los proyectos tienen que incorporarse a un proceso comunitario participativo ¿quién lleva a ese proceso? el núcleo los implicados pero los implicados tienen que ser diversos no es representativo es una implicación ese círculo se rodea de un segundo círculo de colaboradores hay personas que están dispuestas a colaborar en los barrios en muchas cosas pero en algo específico como madre como alumna colaboro en educación colaboro en salud hay un segundo círculo que lo tenemos registrado como círculo de colaboradores ¿verdad? 40, 50, 60 por barrio y el tercer círculo es el muy importante es el círculo de los informados todo lo que el proyecto hace se informa al conjunto de la comunidad con hojas como la hoja compartir radios comunitarias encuentros comunitarios entonces hay mucha gente informada que en algún momento desea colaborar y se mete entre comillas en círculo 2 hay gente colaboradora que va conociendo el proceso tan a fondo que va al núcleo 1 y la ventaja que tiene este sistema es cuidarnos cuidarnos porque no se puede estar siempre en el núcleo implicado si tienes una enfermedad grave si tienes que cuidar a alguien puedes pasar a colaborar en otro ángulo y la gente que está colaborando puede pasar a implicarse etcétera así que es una teoría dinámica me he reído mucho con Marco Marquini cuando el núcleo 1 el círculo 1 decíamos la tesis que yo defiendo como antropólogo es todo siempre todo siempre lo hacen unos cuantos muy pocos siempre y cuando tengan muchísima gente alrededor colaborando y siempre y cuando lo hagan de forma pública y para todos pero no nos quepa la menor duda de que las revoluciones no lo han hecho las masas a millones saliendo a la calle lo hicieron siempre no es ninguna élite es simplemente una teoría de la organización de la participación como decía Marco Marquini a cabo sin información no hay participación pero solo con información tampoco ¿qué falta para que además de información haya algo que incremente la participación? la palabra se llama organización hay una maravilla el trabajo en red pero nosotros no lo queremos mitificar el trabajo en red no es organización es un instrumento maravilloso para trabajar en red lo que hace falta como pasa en la cañada real es que hay un núcleo hay un espacio técnico de relación hay un espacio de relación institucional hay grupos comunitarios por sección hay organización comunitaria yo creo que estas ideas junto con las que se han venido expresando pueden ayudar a ver cómo estar al amparo de los derechos humanos pero luego qué hacemos en concreto en el territorio en el barrio cómo se organiza a la luz de los derechos humanos todo ese proceso comunitario bueno pues muchísimas gracias por la atención por la escucha es que ricas gracias